Tengo una tienda, ¿crees que la tira ahí contigo? Sí, ven, 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 tírala. Está cayendo ya el otro güey, eh. ¡Suscríbete! Ponte un OAB o lo que tú quieras. El resurgimiento ya no estará disponible. ¡Mantente alerta! ¡Move aliado arriba! ¡Acazado! Yo creo que nos damos por la derecha. ¡Estoy tan fuerte! ¡Estos puestos nos volvieron a la normalidad! ¡El gas está avanzando! ¡¿Qué duele esta la espada de la izquierda?! ¡V trzycientas metros! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Cuidado! Tengo que ser la ventana acá. Exacto bien. Estamos en la casa 1. Movimiento. Voy a dejar en el flaco y ya. Area objetivo marcada. Envíenlo. Aquí Fénix 3. Ataque en camino. Sin impactos enemigos en el ataque El resurgimiento ya no es posible Que tus acciones cuenten Que la casa no lo vea Estás acercándose Reubicando zonas seguras Quédate por aquí atrás Habrá un fuego Objetivos marcados Aquí Fenix 3 Ataque en camino Recuerda si cuando pusimos el lobby Teníamos gente aquí enfrente Por... Si Ataque de precisión fallido Este... Pues hay que movernos pana El pedo es adonde Esos pues iban a estar en la torre Yo traigo un precio Igual ya cuando tengamos que mover Ya lo tiro Ya vean que estamos aquí Aquí va Marqué un objetivo Y el otro va atrás ¿Va a salir uno por aquí? Sí Marcando punto de reunión Aquí estamos bien Gente, acá para no seguir en... En zona Ya de la casa se movió Ya de la casa se movió Sí Bueno, Harvey no marca nada Ya estamos dos contra dos Sí, güey, siguen aquí arriba Ya acabo de ver uno Si la batís me dice Movimiento Agáchate bien 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 La zona está muy cerca. Es un largo camino hacia la zona segura. Tenemos que ir. Se aventaron en... Ha matido uno. Ataque aéreo de precisión. Lanzado interno. Cuidado. El otro está en esta casa. Estás de aquí. ¡Me alcanzaron! ¿Listado? Malditos novatos. Muy buena, pana. Muy buena. Primera. Y primera, güey. Van a haber jugado... Fin de semana. Correcto.